Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, bienvenidos a un nuevo... ¡Un nuevo espectáculo! Mira que vuelvo pocas veces a Fortnite, pero hoy es un día especial. Vosotros sabéis que actualmente en el Fortnite hay una isla de la que cuelgan tirolinas, en la que alrededor hay grietas que sale a partir de la segunda o tercera zona. Esa isla cuando tú la conquistas te da loot. Pues actualmente en Fortnite hay un 5% de probabilidad de que la isla se convierta en la isla de Doom, en la que en el centro hay un caldero que si lo tomas te conviertes en el Doctor Doom. En el putísimo Victor Doom, sí, en el antiguo Iron Man que ahora va a ser Doom, bueno. Te conviertes en Doom y te pones con 500 de vida, 500 de escudo, recuperas vida al matar y tienes habilidades para matar, para moverte y en general para reventar a todo el mundo. Es algo guapísimo si lo consigues, pero tiene tres cosas malas. Es extremadamente difícil de conseguir, necesitas que te salga la isla cuya probabilidad es la misma, de que yo no sea un puto calvo en 20 años y además te quedarán pocos enemigos en la partida, porque efectivamente la isla sale cuando ya está muy avanzada la partida. Eso sí, tengo una noticia buena, ¡solo una! Por si subo esto a YouTube cuando estéis viendo esto ya ha pasado, ahora mismo tan solo durante este fin de semana la probabilidad de la isla es de un 12% de aparición. ¡Y no de un 5! ¡Más del doble! ¡Ay! Y como hace tiempo que no juego al Fortnite, el juego me va a recompensar y me va a salir la isla de Fortnite. ¡La isla de Doom, perdón! ¡La isla de Fortnite no la quiero! ¡Hostia! ¿Pico de la FNCS sí o no? Ahí está, chicos. Me parto toda la polla. ¿Que está el pico de la FNCS? Primero a ver si tengo mi código. No tengo mi código. Importante. ¡Hostia! Ironman con el pico de la FNCS. Una cosa ya realmente espectacular. Sinceramente, Fortnite, yo veo mal que saques el pico de la FNCS. Porque para algo muy exclusivo que tienen los mejores jugadores del mundo, ¿por qué un putísimo random como yo puede pillárselo? Si la gracia de este pico es que la tengan los jugadores que ganan la FNCS. Este pico tú te lo encontrabas en una partida pública y decías, me cago en la... ¿A quién me estoy enfrentando? Ahora te lo encuentras y te puedes estar enfrentando a Ampetervi7. Es mi opinión, chicos. Te está llamando Agustín. Joder, justo me meten en partida. Me cago en la puta. ¿Me Agustían? ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué pasa, trotamundo? Yo te puedo llegar a asegurar que si encontramos la isla de Doom, sería una bendición. ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¿Te imaginas? Si directamente la cogemos, somos virales en Norteamérica. Yo he leído que este fin de semana hay un 12% de probabilidad. ¿Es verdad o es una puta coña? Sí, 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 será verdad. Pero yo llevo 15 horas jugadas al juego y me vas a ir a la isla una vez. Bueno, tú únete y ya verás cómo yo consigo que salga, porque me han activado una cosita de creadores de contenido. Perfecto. No le han puesto a tu cara tu skin. De hecho, le han puesto a la cara de un limpiador, pero bien. Vale, estamos muy bien, ¿eh, David? Estamos muy, pero que muy, pero que muy bien, tío. Yo me siento de putísima madre ahora mismo. Mira, mira, mira lo que hago. ¡Me cago! ¿Se hace que me transformo en Iron Man? Venga, va. Vale, se tiene que cerrar esta y la siguiente. ¿Se viene, no, Agustín? 100% se viene la isla de Doom en la primera partida de David y Agustín. Se viene, se me laguea el juego. Vamos. Ahí tenemos la isla normal y corriente de todas las partidas. Estoy contigo otra vez, David. Me está ahí para notar mucho. ¿Lo tengo? ¿Cómo en ese estoy viendo? ¿Va, en serio? ¿Cómo se ha movido este cabrón? Creo que queda ese. Quedan 10 y encima los 10 que quedan utilizan el jetpack completamente perfecto y todo perfecto. Lo he conseguido matar, pero me ha hecho un zigzag con el jetpack que yo estoy alucinando todavía. Tiene un tío con coche hacia ti. Está yendo hacia ti con el coche. ¿Van que estoy bien? Voy a demostrar que este arma es Dios. ¡Wow! ¡Qué buena experiencia! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se viene la islita. ¡Come on, baby! ¡Vamos a invocarla, tío! ¡Con el rapeo de la isla de Doom! ¡La isla de Doom! ¡La isla de Doom! ¡Va a aparecer en mi partida! Epic Game puso esto aquí por un clip ultra viral de dos guiris que van con un coche y se quedan aquí, pillado, el coche. Sí, pero por tus clips no han puesto ninguno todavía. Es que mi nacionalidad es española, por lo cual soy mexicano para ello, por lo cual nada. O sea, ¿creéis que Agustín se merecería un easter egg, chicos, aunque sea por los numerosos clips que tiene? Yo os lo poniendo que considero que sí. Yo pensaba que me lo iban a poner en el torneo de... en el último torneo que me morí con el Zeppelin. Yo dije, aquí ya sí. Oye, ¿podemos ir a un búnker para lo...? Nos está bien dado por nosotros, ¿eh? Son dos. Lleva mucho, ¿eh? Le doy mucho, le doy mucho. ¡Ey, Doom! ¿Qué haces aquí, cabrón? Fácil, fácil, fácil. Me queda poca vida el coche, ¿eh? ¿Buena? Ha roto, ha roto. El Jezpa que es una cosita. Ay, que se me cae. ¡Buah! ¡Vamos! Con corona y todo. Va, chavales. Esta es la puta partida. Por favor, que esté el búnker, que esté el búnker, que esté el búnker. Grecha, Grecha, chaval. Es lootear que lootear. Ah, no, mira. Lo han looteado. Vamos a estar juntos, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! Vale. Uno de cinco. Otro por aquí. ¡Ila! ¡Ila! ¡Otro! ¡Dios! ¡Dios! ¡No me loqueo! ¡No me loqueo, tío! ¡No eres consciente! Bro, 12%, llevo cuatro horas y me tengo castigo. ¡Corre a toda velocidad, bro, Grecha! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Cómo lo lo pillen, me da un ataque! No me lo puedo creer que la van a tomar. Yo estoy loco. Vale, estoy ya en la grieta. Yo también, yo también. ¡Cae allí! ¡Mata a todo el mundo! ¡Lleva una escopeta mítica, David! ¡Lo están tomando, lo están tomando! ¡Por favor, lleva una escopeta mítica! ¡Caele en la cara, bro! ¡Tos auras! ¡Uno muerto! ¡Aus! ¡Estoy contigo! ¡Lleva mucho! ¡Lleva mucho! ¡Sigo dándole! ¡Por el 16! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Más gente! ¡Más gente, David! ¡Es un bot! ¡Es un bot! ¡Toma esto! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Lo he matado! ¡He matado el bot! ¡Yo lo estoy tomando! ¡Lo estoy tomando! ¡Lo estoy tomando! ¡Lo estoy tomando! ¡Lo juro que lo estoy tomando! ¡Señor, anda abajo! ¡No va a subir ni de coña! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Ven aquí, cabrón! ¡Dámelo! ¡Ya lo aceptan! ¡Cómo tarda tanto! ¡Vamos! ¡Lo tienes ya! ¡Dime que sí! ¡Vale! ¡Eres tú! 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 ¡Hay gente aquí! ¡Vente ya! ¡Vente ya! ¡Que tengo aquí a unos! ¡A ver! ¡L2! ¡Echa delante tuya! ¡Cuidado, David! ¡Que te dan, eh! ¡Empiezo a tirar, empiezo a tirar, empiezo a tirar! ¡Genkidama! ¡Vamos! ¡A mamar! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡A chuparla, el E-Dos! ¡Le doy a todos los botones! ¿Qué hago? No sé qué estoy haciendo. ¡Debajo del puente! ¡Debajo del puente, chabrón! ¡Me cago en la puta! ¡Hola, cabrón! ¡Vale, dale! ¡Chúpale! ¡Mata a ese pibe! ¡JUERA! ¡A TOMAR POR CULO! ¡A TOMAR POR CULO! ¿Sabes que yo no he probado eso y he jugado 18 horas? ¿Cómo se siente? ¡Qué locura que no lo hayas probado! ¡Vale, R2! ¡Ráfagas continuas! ¡L2! ¿Puedo curar? ¡Kamehameha! ¿Te puedo curar? A ver. Sí, me está curando. ¿Te parece a mí? ¡Pues soy un poquito más grande, la verdad! ¡Te veo hiper lagueado, bro! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo voy? ¡No, no, increíble! ¡Vas echando un tufazo a... ¡Hala, mira cómo va por el agua! ¡Mira cómo va por el agua, chavales! ¡Vas surfeando, pero de una forma espectacular! Bueno, pero yo también puedo hacer eso y no tengo una armadura, eh. ¡Mira, mira, mira! Eh, Agustín, explica a la gente lo difícil que es que te salga a la isla y conseguirla. Hola, muy buenas. Soy Agustín, streameo este juego 8 horas diarias. Llevo 17 horas jugando a este videojuego desde que salió la isla de Doom. Me ha salido una vez, no la he conseguido y es la primera vez que lo veo en game. Hostia, cuando hemos llegado y he visto dos auras, digo, no me lo puedo creer. Cuando ha salido la isla verde, de repente mi pito se ha metido para adentro y se ha eyeccionado hacia adelante. Vale. Aquí hay uno, aquí hay uno, un renacuajo en el agua. ¿Lo puedes exterminar? ¿Puedes acabar? Te voy a dar con este láser un poquito así. Ahí, ahí, qué bien. Vale. Esto sobre todo yo creo que va a dar... A ver, hostia, perdona. Genki dama. Voy a chuparlo así. Te quedas en el aire tirando los poderes, gente. Es una puta chetada esto, eh. Te quedas en el aire rollo en plan muy alto encima, eh. Extermina, extermina si no el surfer. ¿Rayito? Me viene gente, eh. ¡Ven aquí! Hay un dúo, hay un dúo que es bueno, eh. ¿Me estás escuchando? Vale, uno muerto. Hay un dúo, voy contigo, voy contigo. Te cubro, ¿dónde está? Eh, detrás mía. No veo absolutamente a nadie. Como no estoy aquí en el búnker... ¿Están en el búnker? Están dentro, Agustín. Están dentro. Vale, vamos para adentro. ¿Es espectáculo, Oro? Entra. ¡Muere! Es que me mata. No me lo puedo creer, que casi me mata. Es que ha entrado aquí con la chorra. ¿Cómo queréis que mate al último, chicos? Hostia, me gustaría matarlo cayendo en picado. Seguramente será bot, eh. Podremos hacernos una paja con él. Mira este. A ver, un poquito de rayo. Es un bot, es un bot, es el bot. Vale. ¿Podéis venir aquí a matar bots si te apetece probar los poderes? ¡Ajá, jajá! Ya que aparece una de cada 27 partidas. Ni de coña, yo he echado su... Dios, rompe todas las construcciones, cabrón. Ey, bro. Ey, bro. No queda nada de las avansas. Es que esto está chetado en todo, eh. Mira. Pa, pa, pa. Me va a tener piñado. Chicos, si muero por tormenta, seré el primer doctor Doom que muera por tormenta. Vale, vale, vamos a intentar que mueras. Vente, que lo último que queda es un bot. Vente al borde de la tormenta y suicidate. A ver qué pasa si te puedo animar o no. ¿Eh? ¿Por qué la tormenta me quita de 500 en 500? Ah, porque la vida y el escudo tiene como multiplicador. Tanto lo que te quita como lo que te dan. Voy a la tormenta, al borde de tormenta. Aquí mismo. Estoy contigo, te sigo. ¿Qué pasará? Muero en un momento, eh. Muero en un momento. 55, 15, estoy muerto. Hostia, pues si que eres poderoso, eh. Te transformas en una tarjeta rapidete. Y la corona, muy bien, te va a contar, eh. Tiene pinta. 100% subirá tu estadística de corona. Muy bien. Muy, muy buena idea. He perdido la armadura por morir en tormenta. A ver, realmente nos representa este gameplay, chicos. Solo Agustín y Grefg podrían morir con Víctor Bondú. Pero aún queda un Dr. Doom con un 10% y una armadura por morir. El único, el incompatible, el INDUON DE LA MUERTE. ¡Amigo! Con la espada, con la espada. ¡Qué god, qué god, cabrón! ¡Dios! ¡Date, Víctor! ¡Dios! ¡Inmécil, dale! ¡No, Lala! ¡No, Lala! ¡No, Lala! ¡No! ¡El gameplay más random de mi puta vida! ¡Dios! La emoción, chavales, de cuando lo hemos pillado. Creo que ha sido comparable a temporada 3 cuando me hice mi primera paja. Ha sido comparable a cogir el guante de Thanos, eh. ¡Hostia, mona, tío! No me lo puedo creer, gente. Nos hemos quedado sin letrero de victoria con el Dr. Doom. Pero sabéis que me la pela. Porque ha ganado mi compa Agus y habéis visto todos los poderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!